Bueno, creo que es una muy buena noticia que la Organización Transparencia Internacional haya considerado a Euskadi la comunidad más transparente. Este primer puesto supone un reconocimiento a la decidida apuesta que el Gobierno Vasco ha realizado a lo largo de toda esta legislatura por la transparencia, por la participación y la colaboración en la gestión pública. Yo siempre he pensado que la transparencia es un camino que todos los gobiernos, antes o después, estamos obligados a tomar, un camino que sanea las estructuras de la administración y que destierra los márgenes de arbitrariedad que sufren los ciudadanos y las ciudadanas. En un tiempo en el que tan en cuestión está la gestión pública, la transparencia es la mejor inversión para frenar prácticas contrarias al interés general y el antídoto más eficaz contra la corrupción. Y con estos principios claros hemos gobernado esta legislatura. Allí están, por ejemplo, IREQUIA, el primer portal de Open Government de España y una referencia para numerosos gobiernos de todo el mundo. Open Data, desde donde se está liberando toda la información desplegada en Euskadi.net y poniendo a disposición de los interesados enorme cantidad de datos en formato reutilizable, el perfil del contratante, el perfil de empresas adjudicatarias con la administración pública vasca, un nuevo portal de transparencia que permite a la ciudadanía un acceso fácil y sencillo a toda la información que genera la acción del gobierno o incluso el proyecto de ley de transparencia y de buen gobierno que no pudo ser aprobado en la pasada legislatura pero que era un texto ambicioso para avanzar en este terreno. Es decir, diferentes herramientas, diferentes proyectos que están guiados por un mismo espíritu que es el de avanzar en la buena gobernanza y mejorar la calidad democrática de nuestro país. Creo que todos los partidos, al margen de que estemos en el gobierno o en la oposición, debiéramos trabajar por lograr una estructura menos rígida, capaz de adaptarse y de afrontar de manera más eficiente los retos de un tiempo cambiante como el actual. Por eso espero que en el futuro el nuevo gobierno mantenga el mismo compromiso por el Open Government, por la transparencia que ha guiado a este Ejecutivo y que no se desande el camino iniciado hacia una administración más abierta, más eficaz y también más sencilla, más simple al servicio de la ciudadanía como ha reconocido este galardón.